Es difícil imaginar un México sin viviendas, sin importar que éstas sean colectivas o particulares. En México hay 35 millones de viviendas habitadas. Económicamente, ¿qué representa la industria de la vivienda para México? La industria de la vivienda es muy importante para nuestra economía. Su valor equivale a 6% del PIB nacional, cifra superior al 3.7% que registra la industria automotriz. Y por debajo del 8.7% que representa el turismo. En términos de empleo, genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo, los cuales representan alrededor de 6% del total de puestos en el país. En el 2019, las remuneraciones medias reales en esta industria fueron menores que el promedio de las observadas en la economía en su conjunto, siendo equivalentes a tres veces el salario mínimo de ese año, mientras que el promedio de la economía era de 4.2 veces. Las actividades principales que conforman esta industria son la construcción y los servicios inmobiliarios. Estas en conjunto suman el 95.3% del valor de esta industria. Las dos actividades más importantes de la industria de la vivienda, es decir, la edificación residencial y la provisión de servicios inmobiliarios, demandan una gran proporción de insumos nacionales, lo que impulsa a otras actividades económicas dentro del país. La edificación residencial utiliza el 76% de insumos nacionales. Los servicios inmobiliarios, 88%. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 17.3% de las viviendas en México son alquiladas. La variación en los precios de renta de la vivienda ha sido menor que la inflación. Prácticamente en todos los años entre 2000 y 2020 y derivado en parte de la contingencia sanitaria por el COVID-19, los precios de renta de las viviendas descendieron desde mayo de 2020 hasta enero 2021. Conoce más sobre la industria de la vivienda en el país con la colección de estudios sectoriales y regionales del INEGI.